¡Ven a ser los más fuertes al Señor! ¡Ven a ser los más fuertes! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Vive Jesús! Yo me siento bien contenta y felicito a la trama. ¡Vive el Señor! Un hermoso tema. ¡Vive el Señor! ¡Aleluya! Y yo creo que el Señor está llamando a esas damas hermosas. ¡Vive el Señor! ¡Aleluya! Hacer, gloria al Señor, lo que Él quiere que nosotras hagamos. ¡Gloria al Señor! En esta noche, ¡vive el Señor! Estamos más que contentos. ¡Vive el Señor! De estar aquí con ustedes. Esta es mi casa. Por eso yo me siento bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Así que en esta noche vamos a dejar a nuestro hermano Joseph por la primera alabanza. Y después, ¡Gloria al Señor! En esta noche hemos traído algo especial para todas esas damas hermosas de Geneva. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Así que désele un aplauso a ustedes mismos, que están hermosas. ¡Gloria al Señor! Como siempre, ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya a nuestro hermano Joseph! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por su poder no se puede distribuir, por tu gracia es que yo puedo vivir, hoy comprendo su poder y majestad, por haberte entregado en una cruz, redimbiéndome del mar, ofreciéndome la luz, tu mereces toda gloria y honor, y en tu presencia quiero estar cerca de ti, y en ti está la vida, y no tengo a dónde ir, mi corazón palpita por cada amor, y en tu presencia quiero estar cerca de ti, os temblando yo con la ventana abrí, la postura de semesta creación, oh cuán grande es tu poder no se puede distribuir, por tu gracia es que yo puedo vivir, Y hoy comprendo su poder y majestad Por haberte entregado en una cruz Rediviéndome del mar, ofreciéndome la luz Tú mereces toda gloria y honor Y en tu presencia quiero estar cerca de ti Y en ti está la vida y no tengo a dónde ir Y mi corazón palpita por tu gran amor Y en tu presencia quiero estar cerca de ti Y en tu presencia quiero estar cerca de ti Y en ti está la vida y no tengo a dónde ir Y mi corazón palpita por tu gran amor Y en tu presencia quiero estar cerca de ti Y en tu presencia quiero estar cerca de ti Y en tu presencia quiero estar cerca de ti Y en tu presencia quiero estar cerca de ti Y en tu presencia quiero estar cerca de ti